Terminó el partido en Pereira, victoria de visitante del cuadro Deportivo Cali frente al cuadro de la Perla de Lutón, un gol por cero. Anotación de pena máxima de Agustín Palavecino, que sigue siendo el jugador que con bar, sin bar, en función colectiva, en individual, hasta en esta donde lo golpean para el penal, lo pisan para el penal, le da al Cali los mayores raritos. Victoria escasa, producto de nuevamente la manera como el Cali se indigesta en las opciones de gol. El tema del año pasado sigue vigente, es decir, generación de jugadas de gol, la misma forma de vilapillarlas. OneFootball es la aplicación número uno del fútbol, la que te trae el fútbol alemán completamente gratis en TV, en pantalla, en imagen. Simplemente descarga la aplicación, link, abajo está el link, ustedes la descargan, se suman a ser suscriptores de OneFootball y ven el jugo de Alemania completamente gratis, así como el resultado de todo el mundo, el jugo de terráqueo en OneFootball. El primer tiempo del Cali, primeros 20 minutos, de un Cali que apostó nuevamente, como decía el técnico, quieren persistir con Marco, con Ángelo y con Vázquez. En el nombre me ten miedo. En la generación, primeros 20 minutos, Cali tuvo tres de gol, a través de Palavecino, a través de Marco Pérez, a través de Ángelo y a través de Vázquez. No logró marcar. Sobre todo hay una tajada espectacular de un arquero de Pereira, a un pelotazo de Vázquez de pierna derecha, que cruza con golpe de cabeza a Palavecino y el arquero interviene. Pereira realmente muy poco, un equipo liviano, un equipo que no va a marcar diferencia mucho. El Cali debía ganar y lo hizo. Sacó seis puntos de seis. El Iber del Campeonato Profesional Colombiano con esos seis puntos de seis. Hablamos de Cemento San Marcos y venimos para seguir hablando de la victoria del Deportivo Cali, que lo tiene como Bolívar del Torreón. Seguimos la Cementera de la Región. Somos San Marcos y construir el mañana es nuestra naturaleza. La segunda parte, el técnico mueve el equipo, mete a Velasco, saca del campo a Marco Pérez, renuncia un poco a lo que él quiere persistir, que los trae en punta con Vázquez, con Ángelo y con Marco Pérez, y mete a Velasco, creo yo, interpreto a darle un poco de acompañamiento para el vecino para que Cali tenga manejo de pelota. Pero Cali no tuvo manejo de pelota realmente. Digamos que Pereira inclusive se atrevió un poquitico, el partido fue muy pobre, realmente bajo en los primeros metros de la segunda parte. Eso sí Cali generó. Y más jugadas en contragolpe. La pregunta mía es, viendo el Cali con Velasco, que realmente Velasco no me transmitió mucho hoy, ¿no es bueno que el profesor piense en un volante más? Bien sea Franco Nicolás Torres, el que llegó el muchacho a la apuesta, Ortega o no sé quién. Si pienso yo, no sé ustedes, que Cali necesitaría un socio, un acompañante de palabras y una mitad de campo, porque todo depende de él, hasta el penal, hasta el penal, depende de él. El gol llega recto por la hueá que cantamos ya, una pelota en el área, centro, cabezazo de Angelo y la pide otra vez, como cosa curiosa de Angelo. Es un muy buen jugador, participa mucho, pero hoy la pide a muchos goles. Y el VAR señala la acción, van y revisan, el muchacho de Pereira sin intención, pero es penal, es imprudencia, pisa el pie de apoyo de Palavecino y marcan el penal que a la apuesta termina marcando el jugador del cuadro deportivo Cali. A usted que le gusta ganar billete fácil, a usted le hablo. Aplique de una vez. OneXBet, patrocinador de mis videos, es una empresa global de apuestas que coopera con el Chelsea, el Liverpool y grandes equipos, grandes firmas del mundo. Confiable, paga rápido, brinda las mejores ganancias. Es fácil, registrese amigo, usted regístrese, haga su primer depósito, utilice mi código promocional que aparece en la descripción en la parte baja, en el link. Utilice mi código promocional y obtiene el doble de ganancias. ¡Facilito! Con OneXBet, pueden ustedes ganar el doble en su primera participación. Se cansó el Cali en general. Me preocupa luego el año pasado y este año. Trajeron a Marco Pérez para marcar goles, pero el técnico lo saca. Después metieron a Robles a jugar como suplente, pero también a jugar del partido. Y curiosamente, aunque Cali no es brillante, no es que digamos que fue la panacea, generó demasiadas opciones de gol y quién lo podrá ocultar, nadie. Yo las conté, seis de gol, cara a cara. Ángelo cara a cara, Velasco cara a cara, Vázquez cara a cara y todas dilapidadas. Es decir, que el tema endémico del Cali del año pasado, de falta de liquidar, pues sigue igual. Ojalá mejoren, a pesar de que trajeron jugador atacante para goles. Sigue igual, no ha mejorado. Tanto así que Cali liquidó el partido por la vía del punto penal. ¿Qué va a pasar? Seguir insistiendo, trabajando, porque el técnico creo que no se fue muy contento. Sí por la victoria, son seis puntos de seis. Es bueno ganar. Y Cali ganó bien y merecidamente. Pero generar tantas jugadas de gol, originar jugadas de gol y no terminarlas, es un riesgo. Como pudo ser Pereira, hoy te pudiste encontrar otro equipo más fuerte y se te complica el partido. Te pasó con Equidad, te pasó con Vélez y hoy te pasa con el cuadro deportivo. Pereira, reitero, a pesar de que no es el cuadro deportivo Cali. Mis amigos, un abrazo para todos. Feliz noche. Gracias por ver el video.